Más de 10.000 jóvenes aspirantes a ingresar a alguna carrera universitaria presentaron su examen este fin de semana. 10.000, un poquito más, se va a hacer en 5 exámenes, digamos, 5 horarios. Habrá 3 el día de hoy y 2 el día de mañana más o menos. Entonces estaremos atendiendo alrededor de 2.000 estudiantes por turno. El rector Nicolaita dijo que este examen les da la oportunidad de ratificar la carrera a que desean ingresar. Pero si estamos hablando de un 20% más o menos de muchachos que ya cuando llegan a la escuela y ven lo que es, se imaginaban otra cosa. A excepción de los exámenes de psicología y medicina, las pruebas para las demás carreras son realizadas por personal de la misma universidad. Tenemos por norma nacional dos escuelas en donde se aplican exámenes distintos. Uno es en medicina que tiene que ser el Ceneval, ese es el único criterio de admisión. La otra es psicología, que se aplica a un examen denominado SCOBA, que es uno que desarrollaron todas las escuelas de psicología del país. Las listas de quienes aprobaron el examen se darán a conocer el 5 de agosto. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV.